Tu papá, el tío, es un hombre que conozco desde hace muchos años y que sé que es un experto técnico, experto técnico en todo lo que son plantas, equipos de iluminación. Y tú estás haciendo ahora una película con un expertiz técnico, con un fotógrafo extraordinario. Explícame esa parte de ese respeto y de ese cariño por la técnica, por dominar la técnica. Una gran parte del por qué estoy aquí, el por qué estoy haciendo esto, se lo debo a él. Siempre me mostró el amor que él tenía por el trabajo que él desarrollaba y eso me lo permeó a mí. Mi padre sobre todo lo que me enseñó fue el amor a la vida y el amor a lo que uno hace. Independientemente de que yo esté ahorita en este medio, fue un largo camino porque fue un camino autodidacta, como él lo hizo también. Parte de lo que me enseñó también fue el tener la perseverancia y el respeto hacia esto. Me enseñó unos valores como ser humano que se los voy a agradecer infinitamente. Para agradecimiento utilicé el equipo de su compañía, que se llama Foro Estrella, en conjunto y con un gran apoyo también que tuvimos con EFD. Me dio mucho gusto el poder agradecerle de esta manera, de haber llegado a donde estoy, gracias a las bases y a los estandartes que él me dio, pues utilizando también el equipo que formó también con todo este empeño y con todo este trabajo que él hizo a lo largo de su vida. Y pues nada, te quiero mucho y te agradezco mucho que me hayas hecho llegar a donde estoy ahorita. Una gran parte de eso es gracias a tu apoyo y a tu presencia, papá. El famoso tío. El tío. Al que todos queremos mucho además. Muchas gracias. Platícame, ¿qué se siente que te acaban de decir que estás nominado? Me siento muy contento de estar dentro de la terna. No sé ni siquiera con cuántos estoy compitiendo. El hecho de que me hayan reconocido, de que hagan un reconocimiento al trabajo de Díaz de Gracia por mi lado en particular de fotografía, pues es algo que siempre da mucho gusto. Dime, ¿qué le buscaste poner a Díaz de Gracia una película fuerte? Fue un trabajo de investigación de cuatro años con Everardo. Exploramos diversas maneras de poder establecer una narrativa tanto a nivel visual como a nivel sonoro, como a nivel de actuación, como a nivel de historia. Y fue un trabajo muy gratificante, ¿no? Porque nunca había hecho un proceso de desarrollo tan amplio en una película en lo que respecta a mi trabajo como fotógrafo. ¿Qué investigaste? Entrevistas a secuestradores, a familiares que habían sufrido de secuestro, a víctimas del secuestro, asesores de seguridad. Estuvimos involucrados muy directamente con la policía. Tenoch Huerta, el actor principal de la película, uno de los actores principales de la película. Tienes como una absorción de información que permea después a la hora de realizar la película y de tratar de contar la película. En el tono de la fotografía, pues, quisimos siempre manejar una homogeneidad en cuanto a la coloniatría. Y encontramos a través de los formatos una manera de cómo establecer una narrativa, ¿no? Para cada una de las historias. Hicimos una oda al negativo, entonces utilizamos formatos de 8 milímetros, pasamos por 16 milímetros, anamórfico, 16 milímetros, atmosférico, 35 milímetros, anamórfico. Mucha tecnología, mucha técnica de fotografía. Sí, mucha técnica de fotografía, pero siempre en función a la historia, ¿no? ¿Digital también? En función a los personajes, una secuencia que hicimos en digital. Utilizamos 8 milímetros ahí, que estuvo muy divertido, muy divertido y que aportó un lenguaje, ¿no? Un lenguaje cinematográfico a la historia.